¿Qué pasa con Pitruenos? ¡Con Pitruenas! Bienvenidos una vez más a Pokémon Let's Go Xeniloke y bienvenidos chicos a esta pedazo de serie. En el día de ayer conseguimos la octava medalla que fue un pepinote de los gordos, combate contra Giovanni contra su Mega Mewtwo y Oscuro, que si no habéis visto podéis ir a verlo, lo tenéis en el canal. Y también fuimos aquí a capturar unos cuantos Pokémoncillos entre ellos a Zapdos, que era Pokémon de evento y por supuesto podíamos capturarlo. Pero hoy ya no vamos a capturar, o al menos no de momento lo que vamos a hacer es ir a por el combate contra Copyright y hacia la liga Pokémon. Así que voy a usar una cuerda huida, que supongo que tendré por aquí en algún lado, aquí, de hecho, justo aquí, perfecto. Cuerda huida, me pongo los cascos y vamos a darle caña, compañeros. Vamos allá, ruta 10. A ver, tenemos que volar a Ciudad Verde, si no me equivoco. Uy, Eevee está con ganas de juerga, pero no ha combatido en toda la serie. Técnicas secretas, perfecto, surca cielos. Ok, pues vámonos rápido y corriendo y ahora sí que sí se viene lo gordo, chicos, se viene la liga Pokémon. Por cierto, se está filtrando todo lo de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. No estoy haciendo vídeos porque yo no quiero comerme los spoilers. Lo he dicho por Twitter, seguidme en Twitter, cabrones, que no me siguen y Peter, seguidme en Twitter, lo tenéis en la descripción por si queréis seguirme. No quiero comerme los spoilers, me apetece jugarlo en directo, así que solo me he comido un spoiler, que es básicamente los starters. Los starters sí que... espérate, ¿he curado? ¿He curado? No, no he curado. Vale, sí, vamos a curar, obviamente, que es más que necesario. Solo me he comido un spoiler, que son los starters, las evoluciones de los starters, que sí que me interesaba bastante. O sea, es que ese spoiler, joder, ese spoiler me lo quería comer, quería ver cómo eran antes de tomar la decisión de qué starter elegir. Voy a dar mi opinión, ¿vale? Por si alguien no quiere oírla, podéis parar el vídeo aquí y avanzar. Voy a dar mi opinión. Me gustan, me gustan casi todos. Es decir, dos de tres me gustan. Hay uno que no me gusta nada, que es el de planta, no me gusta nada. Tendré que verle en acción, tendré que verle en el juego, tendré que valorar otras cosas, pero como tal, la evolución de Kruki, mal. Las otras dos me gustan más o menos por igual, las dos me parecen bastante guays. Y ya está, no creo que tenga mucho más que decir porque no quiero hacer spoiler a nadie, así que, bueno, simplemente es que sepáis que me gustan, que no sé cuál elegir entre Sobel y Skorbunny, pero elegiremos uno de esos dos. O los dos, ¿vale? Ya veremos por qué me decido, ¿vale? Porque a lo mejor me cojo a los dos, consigo que alguien me lo pase y tenemos dos starters y a tomar por saco. Me encanta hacer eso, me encanta jugar con varios starters, ¿vale? Eso lo he hecho toda mi vida con los juegos de Pokémon. Desde la tercera generación, que los tres starters me encantaban, quería tenerlos a todos, así que puede que hagamos eso, justamente eso. A ver, se viene combate contra Copi, ¿vale? Vamos a hacerlo de siempre. Rupe pone las trampas rocas y el resto siguen luchando como siempre, vamos, como siempre. Lo que me da un poco de rabia es que Aldi no haya evolucionado. Me gustaría que evolucionase al menos hoy, hoy o mañana como tarde, ¿vale? Si no evoluciona hoy, intentamos, le subo un nivel. Es en el 55, ¿verdad? Creo que es en el 55, ¿eh? ¡Espero no equivocarme! Vamos para allá, hermanos. Ahí está. Copi, Echo. Vamos con ello, chicos. ¡Hola, hermano! ¡Hola, compitrueno! A ver qué me enseñaste. Estaba buscando para contarte que yo también tengo la medalla Tierra. ¡Uh! Ya podemos ir a la Liga Pokémon. He oído que los del alto mando tienen una fuerza que tira para atrás, pero tenemos que ir. ¿Tú también te ves preparado, Echo? Venga, muéstrame cómo están tus Pokémon. ¡Vamos allá, chicos! Primer combate del día. Combatazo contra Copi. Combatazo contra el rival. Miedo tengo. Miedo tengo. Y a ver qué pasa, señor. Copi, seis Pokémon. ¿Qué me sacas? ¡Onix! ¡Onix! ¿No hemos visto un Onix? ¡Onix de cristal! ¡Es un Onix de cristal! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, chavales! ¡Me flipa! ¡Me flipa! ¡Diez de diez! ¡Es diez de diez! ¡Brutal! ¡Onix tiene un Onix! ¡Ja, ja! ¡Qué pes... ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Me encanta! ¡Me flipa! ¡Me enamora! ¡Me encanta! ¡Quiero uno! ¡Quiero uno! Trampas rocas, ahí está. Lo metemos protección. ¡Perfecto! Porque te comes esas trampas rocas sin siquiera atacarme. Que eso está bastante bien. Tengo aquí una Coca-Cola para el capítulo para que se me haga más dinámico, hermanos. Y ahora vamos a ir con... ¿Onda Ignia? Tiene poca defensa especial, así que yo creo que doble filo. ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Rupe! ¡Lo aguantamos con el Nepe! ¡Soy tipo acero! ¡Onda Ignia, que es de cristal, hermano! ¡Es de cristal! ¡No, no es de cristal! ¡No se funde! ¡No es muy eficaz! Vale, entonces el fuego... Les pongo eficaz, debe ser tipo agua o algo de eso a lo mejor. Vamos a probar con Tala de la Dora. ¡Retira! ¡Retira! ¿Pero qué es esta, hermanos? ¡Cloyster! ¡Cloyster! Vale. Vale, Cloyster es bien, es bien, es bien. Vamos allá. ¡Tala de la Dora! Iba a decir, Teleparrocas no. ¡Tala de la Dora! Ahí está, le golpea y es muy eficaz. Vale, ¿qué tipo era Cloyster? Me suena que era tipo psíquico o algo así, porque murió de un... El nuestro murió de un triturar, entonces me suena eso, pero también era algún otro tipo. Vamos a seguir con Tala de la Dora, que es muy eficaz. Deslumbrar... ¡Uy, eso no me gusta, compañero! ¡Me paraliza! No me gusta un pelo eso, ¿eh? Tala de la Dora. Ahí está. Podría hacerlo un crítico, no sé, se me ocurre. Por eso de que se supone que Tala de la Dora hace muchos críticos. ¡Tinieblas! Vale. Me quita 57 pesos, no es problema. No es problema. No es problema, estoy paralizado. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Hay que intentar matar a este Cloyster antes... Antes de que pase al siguiente Pokémon, porque... A ver si me explico. Porque no quiero estar paralizado contra otro Pokémon que me pueda hacer algo bastante duro. Ahí está esa Tala de la Dora. ¡Golpea! ¡Criticor! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! Vencemos a Cloyster. Perfecto. Bien. Rupe ha hecho bastante. Ha hecho más que bastante. Ha debilitado a Onix, que de hecho va a morir de las trampas rocas, ¿no? Estaba bastante jodido. Raidon. Raidon. Cuidado con Raidon. Vamos con Albi. Mismamente. Albi me da bastante seguridad. A ver si evoluciona hoy, chicos. A ver si conseguimos que evolucione. Voy a ver un poco de ECOCO... ECOCOA. 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 Buah, me flipa la Coca-Cola. Tuve una época, chicos. Yo tuve una época de beber Coca-Cola. O sea... Era una enfermedad, ¿eh? O sea, aquello... Aquello era una locura. Es verdad que la Coca-Cola es adictiva. Pero... No sé. Tanto como... Es que bebía mucha, ¿eh? Bebía mucha. Ahí está esa Fuerza Lunar. Reventamos a Raidon con un ataque por Stab. Y ahí está. Un Pokémon menos. ¿Cuántos llevamos? Llevamos dos y medio. Dos y medio. Steve sube al 54. A ver si evoluciona alguno. Perdón. Albi. Albi. Alguno no. ¿Por qué solo puede Albi? Quiero aprender fortaleza. Me cago en Sampito Pato. No quiero fortaleza. Continuamos. Onix. Vale. Vuelve Onix. Que va a morir, ¿no? Onix va a morir o no. O tenía bastante más vida de lo que yo pienso. Ya no me acuerdo cuánta vida le quedaba a este Onix. Ahí está Onix. Ah, pues sí. Sí que le quedaba vida. Vale, a ver. Onix. Onix. Fuerza Lunar. Tienes poca defensa especial, hermano. Bueno, claro. Claro. Se me olvidaba esto. Lo que os decía de la Coca-Cola es que yo tenía un colega, ¿vale? Tenía un colega que le flipaba a la Coca-Cola y se apellidaba Colomé, ¿vale? Y le llamábamos... De Colomé le llamábamos Colo y como le encantaba la Coca-Cola le llamábamos Coca-Cola. Y era... Era la polla, tío, porque tenía un vicio a la Coca-Cola. ¡Pau! Otro Pokémon al que es muy eficaz de la Fuerza Lunar. El tipo Hada está OP, ¿eh? Está OP. Pues le llamábamos Coca-Cola. Y era bastante gracioso. Y ese tío sí que era adicto a la Coca-Cola. De hecho, tuvo que dejar de tomarla nivel mal. Nivel que tenía... Es que me acuerdo una vez que nos pasó una foto, tío, de... Era su ordenador, su escritorio, lleno de Coca-Colas, que no podía ver la pantalla del ordenador porque tapaba todo. O sea, increíble. Increíble. Eso era en una semana. En una semana. Increíble. Vale. ¿Quieres aprender Asquas? En serio. Tengo Onda Igne. ¿Quieres aprender Asquas? Sebastián, hermano. No es el momento. No es el momento. Vale. Llevamos tres Pokémonazos. Tres Pokémonazos. Charlie's World 54. Quiere aprender Canto Helado. Bueno. Canto Helado. Es por Stab. Es por Stab. Y con prioridad. Pero no te creas que me hace mucha gracia. Me gusta más el set que tenemos. Además, si me revolucionamos somos tipo fuego. Se quita el tipo hielo. No, no me interesa. No me interesa. No me interesa, compañeros. Conservamos. Ahí está. Y me sacas un Poliwad. Pues seguimos. Es tipo dragón... Dragonada, ¿no? Ya tuvimos a Carlitos. Carlitos, hermano. Ahora sí que me acuerdo de ti. Se viene el Fuerza Lunar contra Poliwad. Y le debería quitar bastante. No creo que lo mate. Pero al menos más de la mitad de lo que tiene. Sí. Claro que sí. Oh, mamá. Se está haciendo bastante sencillo el combate. En comparación con... Albie evita el movimiento. El poder del amor del starter. Fuerza Lunar. Y Poliwad, hermano. Trueno. Ahora ya no. Ahora ya... Ahora ya algo me dice que no lo ha esquivado. Ese Trueno se lo come. Y no me quita mucho. Fuerza Lunar y Poliwad debilitado. Le quedan dos. Uno es una Mega, ¿vale? Uno es una Mega. Y el otro es... Otro. Otro cualquiera, ¿vale? Puede ser Mega también. Nunca se sabe. Vamos a ver. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Big Tribble. Vale. Big Tribble, Big Tribble. Teníamos un Big Tribble. Era tipo Tierra Lucha también, me parece. Igual que Steve. Así que vamos con Saúl, que tiene Mega a agotar, ¿verdad? Eso es. Perfecto. Perfecto, hermanos. Perfecto. Tenemos un equipazo de pelotas. Es que me encanta mi equipo Starmy. Qué bonito es Starmy. Madre mía. Es de mis Pokémon favoritos de primera generación. Probablemente... Ahora mismo estoy un poco dudoso, pero mi Pokémon favorito de primera generación seguramente. O sea, es que es brutal. Brutal. Ninetales me gusta mucho también. Dragonair me gusta mucho también. Pero... Ahí está. Le quita... Le quita mucha vida. Anulación. Hijo de cerdo. Hijo de cerdo. Me quitan un Mega a agotar. Vale, pues vamos con Cantu Helado. Es muy eficaz también. Así que ahí que vas. Cantu Helado tiene prioridad, pero ya era más rápido. Se golpea y no lo mato. Polvo Veneno. Que no me afecta porque soy tipo planta. Repetimos ese Cantu Helado y Big Tribble. Poción máxima. ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo ha curado a su Big Tribble! Vale, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a tirar de Fuerza Lunar, que creo que también es muy eficaz porque es tipo lucha. Estoy retrasado. Estoy retrasado. Ahí está ese Fuerza Lunaroto. Podría haber hecho otra vez, ahora que lo pienso, porque está atascado en Polvo Veneno, pero da igual. Anulación. Obviamente falla. No tiene golpes. No tiene nada para golpear. ¿En serio este Pokémon? Ahí está. ¡Fuercita Lunar! Y lo siento, amigo. Vas a morir. Perfecto. Le queda la Mega, chicos. Que sea una Mega fácil. Un Mega Vidril te lo compro. Que Vidril es como así bastante débil. Y yo creo que es un buen Pokémon para enfrentarnos hoy. Saul, sube nivel 54. ¿Aprende algo? Creo que sí. Furia. Saul, hermano. Esto no lo... Yo no quiero Furia, hermano. No quiero Furia. ¿Y quién más? Al Visual 54 le queda uno para evolucionar. Creo. Creo. Quiere aprender látigo cepa. No. No quiero látigo cepa. Perfecto. Quiere sacar a Gyarados. Mega Gyarados. Vale, voy a seguir. Vamos a seguir. A ver. Cuidado con este Gyarados, ¿vale? Estaría guay que hiciera alguna cosa... Algún ataque de mierda para poder hacerle otra vez, ¿vale? Tengámoslo en cuenta. Vamos con Mega Gotar, que es el ataque por Stab contra este Gyadoto poderosoto. Vamos a ver. Mega Gyarados Shiny. Cuidadito. Que es bastante bonito, ¿eh? Es muy bonito. Ese Mega Gotar que entra muy fresco y le quita una mierda, pero una mierda muy poco. Conversión. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ha cambiado a tipo veneno. Vale, pues lo siento, hermano, pero otra vez vas a tener que convertirte a otra cosa o algo. No sé. No sé qué hace conversión exactamente. Tiene que convertir... Claro, se convierte a tipo veneno y ya está. ¿Y ahora yo qué hago? Porque con tipo veneno no puedo hacer nada. Vamos con... Steve y Hueso Meran. Yo creo. Vamos a ello, chicos. Agua Tierra. Antes he dicho que era Tierra Ducha. No era esa Agua Tierra. Es verdad. Me he equivocado de tipos. Esto... Algo se me... Algún cable se me ha equivocado por ahí, ¿vale? Ahí está. Usa conversión, obviamente, porque está atrapado en otra vez. No puede hacer otra cosa. Hueso Meran muy fresquito. Que se viene y... Primer golpe. No lo mato. No lo mato de dos golpes. No lo mato de dos golpes crítico, además. Ahí está conversión. Ya no sufro los efectos de otra vez, pero soy más rápido. Así que escaldar. Y debería morir. Ahí está. ¡Uh! Combatazo, chicos. Combatazo contra Guiardos. Qué bien. Qué bien. 10 de 10. Se merece un like, ¿eh? Se merece un super like de Compitrón. Apretad ese botón. Como si no hubiera un mañana, joder. Estamos creciendo un poco últimamente. Fíjate lo que te digo. Un poco, un poco. No mucho, pero un poco. Constricción. Paso. Paso. Fuera constricción. Adiós. Suficiente has tenido por ahí, ¿eh? Una buena paliza que te he dado, chaval. Pa' que vuelvas. Si te digo la verdad, desde pequeño he sentido que tenía que cuidar de ti. Perdona. Perdona, hermano. Pero lo de entrenar Pokémon siempre se te ha dado mejor. Tienes un don natural. Gracias. Nunca había sentido esta extraña mezcla de frustración y afán de superación. Aunque esa sea precisamente la salsa de esto de entrenar y combatir con Pokémon, ¿no? En cualquier caso que sepas que sigo negándome a reconocer la derrota. Claro que sí, porque todavía queda un combate, hermano. Bueno, te parecerá una tontería, pero deja que sea yo quien afronte primero este reto. Uh, se va por la Liga Pokémon, compañeros. Vale, ya sabéis quién es el último al que habrá que enfrentarse en esta parte del juego, básicamente. En la Liga Pokémon. Vale, vamos a curar. Porque no sé si puedo curar antes de llegar a la Liga Pokémon. Así que vamos a curar rápidamente. Y vamos a hacer todo eso de las medallas, toda esa historia. Que ahora creo que, si no recuerdo mal, creo que hay que validar una medalla tras otra. En plan, primero una, luego otra, y luego otra, y así hasta el fin de los días. Que como son pocas, ¿eh? Como son pocas, ¿eh, Pokémon? ¿En qué día elegisteis ocho? Bueno, hubo un rumor. No, no fue un rumor, fue una verdadera filtración como de que había 17 medallas en... ¿18? ¿Cuántas había en Pokémon Espada y Escudo? No me acuerdo. Pero decían que había mogollón de medallas. Y realmente hay como una Liga menor, una... No sé qué coño es eso, pero estoy deseando averiguarlo, estoy deseando jugar... Tengo unas ganas de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, que yo creo que... Es que estoy flipando, la verdad. Tengo unas ganas de locos. Por cierto, lo voy a jugar, lo voy a jugar en directo, y como no voy a poner layout... Vamos a ver, voy a poner layout... A lo mejor pongo layout, pero no voy a poner a los Pokémon, ¿vale? Porque no tengo forma de poner a los Pokémon en directo y creo que no tiene sentido. Así que pondré un layout... X, yo creo, o sin layout y pongo mi cámara en una esquina. Pero tampoco quiero... No me gusta que se corte parte del juego, de hecho... ¡Oh! ¡Mewtwo! ¡Mewtwo oscuro, chaval! ¡Qué guapo! Está aquí en la ruta 1 y no lo vimos el primer día. ¡Qué canteo! ¡Qué canteo! ¡Qué guapo! ¡Ah! Me deja un objeto. Da igual. Da igual. No lo quiero. No lo quiero. ¡Joder! Ese Mewtwo oscuro así de repente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Madre mía! Ok. Vale, es por aquí, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! Tengo que badilear cada medalla, ¿verdad? Por aquí se lo pueden pasar los entrenadores más fuertes. ¡Anda! ¡Que ven mis ojos! La medalla roca. ¡Uf! Sí, chicos. Tenemos que ir 1 a 1. Esto es ruta nueva, ¿eh? Esto es ruta nueva. Ruta 23. Pero no sé si aquí podemos capturar, ¿vale? Igual hay Pokémon. Me suena que hay Pokémon, pero no me acuerdo. ¿Sólo se permite la entrada a quienes hayan desmontado la medalla cascada? Vale, sí. Medalla cascada. Milagro. O sea, esa medalla, ganar esa medalla fue el punto de inflexión del Loki. O sea, esa medalla la teníamos que haber perdido. La teníamos que haber perdido. Porque fue increíble. O sea, fue brutal la suerte que tuvimos ahí. Madre mía. Medalla arcoiris. Perfecto. Estoy viendo un objeto ahí arriba de la izquierda. Veremos qué es. Aquí hay Pokémon, chicos. Aquí hay Pokémon. Primer Pokémon de la ruta 23. ¿Qué es? Ni más, ni menos. ¿Qué güey? ¡Widdle Shiny! ¿En serio? ¿Really nigga? Bueno, pues un Widdle. Pues ok, ¿sabes? No está mal así para terminar. Bueno, queda en la calle Victoria también, ¿vale? Así que tranquilos. ¡Tranquilos! Todavía podemos conseguir algún Pokémon decente. A ver, Widdle. Captúrate uno. Ahí está, genialítico. Captúrate, hermano. Es un puto Widdle. Te voy a capturar por los loles. Y por ver qué tipo es, básicamente. Pero tampoco me interesa mucho. Ese Widdle atrapadoto. Y a ver... Le voy a poner un mote. Hombre, claro que sí. Como está mandado. Como está mandado. No sé qué he hecho con mi móvil. Para abujar los motes, la verdad. No sé qué coño he hecho. Ah, está aquí. Perfecto. Perfecto. Tipo psico normal. Ok. Ok. Qué combinación más rara. Y ya está. Perfecto. Pues nada, tenemos un Widdle. Ahora le pongo un mote, ¿vale? Tres vallas piñadoradas. Guau. Guau. Vale. Voy a poner el mote. Venga, sí. Vamos a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué no? Caja de Pokémon. Nos vamos... A ver. Hola. Ahí está. Se ha quedado como Bugged. También capturamos a Golem y a Saida. Aquí no les puse mote. La verdad es que soy un poco... Un poco retarded. De hecho, voy a poner motes, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué es el momento de poner motes? A ver, dame un segundito. Aquí estamos. Y... Últimos comentarios que tenemos por aquí. Alguien me dijo que quería un mote. No me acuerdo. Aquí está. Bruno, Sarro, Tauré. Me contó su equipo ideal, que es una puta pasada. Blastoise, Vidril, Raijon, Aerodactyl, Gengar y Magneton. Así que a este le voy a poner el mote de Wither, porque ya que en su equipo está Vidril. Pues claro que sí, hermano. Señor Bruno, Sarro, Tauré. Le voy a poner Bruno. Con Bruno yo creo que está bien, ¿no? Le ponemos... A ver, cambiar mote. Brunote. Brunote es un Shiny, ¿eh? Ojo, ¿eh? Poco se habla, porque si muere alguno, puede que sea uno de los grandes Pokémon candidatos a entrar en el equipo. Porque un Vidril... Oye, ni tan malo un Vidril, ¿eh? Tampoco le hago asco a un Vidril. Tipo psíquico normal. Ojo. Vale, también tenemos a Rupe. No, a Rupe ya le puse. Vale, perfecto. Saúl también lo tenemos en el equipo. Ishtar. Ishtar me comentó que cómo había conseguido hacer un Shiny Lock. Y le contesté, ¿le contesté? Sí, le contesté. Vale. No me acuerdo si le había contestado. Le vamos a poner el mote de este golem al señor Ishtar. Me mola el nombre. La verdad que está bastante guapo. A ver, aquí... Ishtar. S-H. Esto de no poder escribir con un teclado táctil me arrepienta, hermanos. Ahí está. Y por último, el Psyduck tan poco Shiny. Se lo vamos a dar al señor Yago. Diego Martínez. Yago. Que me comentó hace muchísimo, la verdad. Pero bueno, se lo ponemos. No sé si los usaré estos Pokémon, ¿eh? Ya os aviso. O sea, os pongo el mote. Si no los uso, no os preocupéis. Que en Pokémon Espada y Escudo voy a poner motes también. Y os lleváis los motes del Pokémon que queráis. Ahí está. Yago se lleva el mote de nuestro... 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 Nuestro Pokémoncillo top. Timmy. Vale, pues vamos a surcar el agua. Y ahora sí. Ya vamos por el minuto 20 de vídeo. ¿En serio? Nos queda... Nos queda... ¡Oh! Un Sandlash Shiny. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Como hubiera molado, tío. Como hubiera molado. ¡Qué putada! Un Sandlash me habría encantado. Pero encantado, ¿eh? A ver, aquí tenemos otra Poké Bolsilla que sea bueno. Con una hiperpoción. ¡No! No quiero vayas, tío. No quiero vayas. Vamos a dejarlo cuando lleguemos a la Calle Victoria. Y así mañana capturamos en la Calle Victoria y terminamos la Calle Victoria. Básicamente. Medalla Pantano. Hombre, que si la tengo, chaval. ¡Ea! Pues continúa, venga. ¡Arre que no arre! Estamos aquí. Growlithe Shiny, tío. Pedazo de Pokémon que hay por aquí. Me cago en mi vida. Hay War Tortles. A ver, Growlithe. No me toques la moral, hermano. No me toques la moral. Escapamos. Claro que sí. Vale. Vamos aquí. Esto ya es la última, ¿no? ¿Puede ser? No. Me da ya Volcán. Todavía queda una más. Seguro que me estoy dejando objetos, ¿vale? Pero creo que aquí no hay... Aquí no hay... ¿Cómo se llaman? Pociones ni nada por el estilo. Así que, sin problema. Esta es la medalla tierra. Que la tenemos. Claro que sí. Y podemos entrar en la Calle Victoria. No voy a entrar. Lo terminamos mañana. Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo, chicos. Pulsa ese botón. Como si no hubiera un mañana. Dejar un like. Un super like. Y nos vemos en el próximo capítulo. Ojo que se viene Calle Victoria y Liga Pokémon. Nos quedan nada más que tres o cuatro capítulos. No sé. Dos o dos. O dos. No sé. Ya veremos. Para terminar esta serie que estoy deseándolo. Pero vamos. Pero vamos. Así que nada más, chicos. Chao. 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 Chao.